Más de 2 millones de turistas recorrieron el país durante el feriado de Semana Santa. Según un informe preliminar de la Cámara de la Mediana Empresa, el flujo turístico fue de un 5,5% superior al registrado en el mismo periodo de 2013. Además, generaron ingresos directos por poco más de 2.500 millones de pesos en las ciudades que integran el Circuito Turístico Nacional, con un gasto diario promedio de 350 pesos por turista, de acuerdo con el relevamiento. A dos años de la gestión estatal de YPF, Miguel Galucho destacó los resultados de la compañía. El titular de la petrolera resaltó que se lograron resultados extraordinarios en términos de inversión desde su estatización y creció 130%. Los equipos de perforación aumentaron de 25 a 69. La producción de gas y petróleo creció 2% en 2014 y se revirtió la pérdida de reservas. Galucho remarcó además que en estos dos años se repatriaron 40 profesionales argentinos de nivel internacional que ahora ocupan altos cargos en YPF. Éxito total del Encuentro Federal de la Palabra. El evento realizado en Tecnópolis concluyó este domingo luego de haber recibido desde el 11 de abril a más de 30.000 argentinos. Durante 11 días se ofreció intensa programación cultural, con platos fuertes como el homenaje a Juan Gelman y Luis Alberto Espineta, la presentación del escritor Ricardo Piglia y la concurrida charla de Alejandro Dolina, entre otras múltiples y variadas actividades. Los bancos relanzaron sus planes de compras con cuotas y descuentos con tarjetas de crédito. Entidades públicas y privadas resolvieron mantener las promociones de hasta 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta un 50% con tarjetas de crédito y débito para mantener la mejora registrada en el ritmo de ventas. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar